¡Suscríbete! Soy Anastasia. Me llamé Mencía. Soy Sofía y voy a la Escuela Municipal de Música de Viedo. Me gusta tocar el violín porque me parece divertido y es un instrumento que me gusta en su sonido. Me gusta tocar el violín porque me llama un montón del mundo en la música y me encanta tocar sobre el escenario. Esto es una viola. Y me gusta mucho tocarla porque tiene un sonido envolvente. Parece como la voz humana. Me gusta decir que te está hablando. Su timbre era un parecido de mi tono de voz. Ni muy grave ni muy agudo. Y además, su sonido era muy cálido y muy profundo. A mí me gusta tocar la viola porque me encanta cómo suena. Pues a mí me gusta el violín porque desde pequeño soñaba con tocarlo y como llevo muchos años escuchando a Ramalí, dije, igual puedo ser como él. Y él toca muy bien. Me gusta tocar el violín porque me parece un instrumento muy bonito y me encantaría llegar a ser como Lizzie Stark. Me gusta tocar el violín. Es uno de los instrumentos más bonitos, más melódicos de los que yo creo que tenemos. Me gusta tocar el violín porque es un instrumento muy bonito y tenía mucha curiosidad por él y me encanta saber tocarlo un poco. Me gusta tocar el violín porque me gusta desde pequeña. A mí me gusta tocar el violín porque es un instrumento muy bonito y cuando lo toco bien suena muy bien. Me gusta tocar el violín porque su sonido me hace feliz. Pues el recuerdo que tengo de la escuela de música cuando era pequeña es genial. Yo creo que todo el mundo debería aprender a tocar un instrumento o sea un niño o sea un adulto porque lo que te dará música no te lo da mal. La verdad es que el violín desde que empecé ha sido mi pasión más grande. Es una de las cosas que más disfruto y me encanta el violín por eso y porque también con la música, en mi caso el violín, se puede hacer feliz a los demás. Me gusta tocar el violín porque con él siento que puedo expresar sentimientos que me cuesta muchísimo trasladar a las palabras. Para mí la música es vida y me ayuda a ser feliz. He aprendido con la música a ser delicado, delicado con la música. A lo mejor en otros aspectos de la vida no, pero la delicadeza que tengo con la música sí que la tengo y por eso quería coger el violín. Desde pequeña siempre he estado escuchándolo y aunque sé que es difícil quiero intentar pues tocarlo lo mejor que se pueda. Me gusta mucho tocar el violín por su sonido. Me gusta tocar el violín pues porque me gusta mucho su sonido y desde pequeña ya me gustaba el instrumento. Diez años después de haber pasado por la escuela no me imaginaba que seguiría con la viola y mucho menos haciendo de ella mi carrera. Te trae muy buenas experiencias, sobre todo con gente, te permite tocar en orquestas, en agrupaciones pequeñas, en cuartetos, que es muy bonito. Recuerdo una clase en la que escuché por primera vez cómo sonaba el violín y me gustó mucho. Desde entonces no lo he dejado de tocar y cada vez suena mejor. Porque siento pasión, siento alegría y disfruto cuando estoy tocando con él. Mi profesor es Maricruz y me alegro mucho de ir a la orquesta. Me gusta tocar el violín porque es un instrumento muy mágico. Nunca he dejado de tocar este instrumento que para mí es maravilloso. Es súper versátil, permite tocar cualquier tipo de música, no solo limitarte a clásicos. Si te gusta otros géneros, rock, pop, jazz, lo que quieras. Y aparte es un instrumento que te llega directo. Es un instrumento que ya te atraviesa el alma, por decirlo así bonito, de primeras. Es muy agradecido. Es el instrumento que más y mejor puede expresar la música. Es el rey, es el rey de los instrumentos. Es absolutamente maravilloso. Porque me ayuda a evadirme de los problemas de día a día, como son el instituto, los exámenes y esta clase de preocupaciones. Me encanta violín. Si tienes un mal día o si estás estresado, tocas un poco y desconectas, te cambia el ánimo. Vamos, te sientes súper bien, aunque toques mal, como es mi caso, que todavía me queda muchísimo por aprender. A mí me gusta tocar la viola porque es un instrumento muy especial. Es una mezcla de agudo y grave y me gusta mucho su sonido, viola power. A mí me gusta mucho tocar el violín porque tiene un sonido muy bonito y el primer día que lo escuché tocar, pues me dije a mí misma y me dije que quería aprender a tocar el violín. Empezar a estudiar el violín es empezar a hacer algo más que tocar un instrumento, porque a través de él expreso mis sentimientos, mis emociones, mis alegrías, mis penas. Me gusta tocar el violín porque suena bien. Porque es un instrumento muy bonito y desde que era un bebé me gustaba la música. Porque es un sitio donde aprendo a tocarlo. También aprendo en la base, que es el lenguaje musical, y en orquesta, pues me lo paso muy bien. Porque aprendí un montón de cosas. También me lo pasé súper bien y, sobre todo, quiero agradecer al que fue mi profe, Saúl, por todas las cosas que me enseñó en el violín y por haberme iniciado en este mundo. Aprendí mucho. Hice muy buenos amigos y los profesores me enseñaron mucho y eran muy divertidos. Me gustó mucho la orquesta y la colectiva. Yo animo a toda la gente a tocar la viola. Me encanta ir a la escuela de música porque tengo muchos amigos y porque me encanta aprender cosas sobre música. Porque nunca es tarde para aprender a tocar un instrumento, a estudiar música y, sobre todo, pues divertirnos. Así que os animo a que vengáis. A mí me gusta la escuela porque me apasiona la música y porque me enseñan cosas de música que yo no sé. Fui alumna de Gemma y de Saúl. Los profesores te ayudan a seguir adelante y a mejorar cada día, no solo musicalmente, sino a crecer como persona. Voy a la escuela de música porque he hecho muchos amigos y los profesores son súper buenos. Me gusta ir a la escuela de música porque siempre hay música de pianos o de violines o de instrumentos y es muy bonito la música. Me gusta ir a la escuela de música porque así aprendo más. Me gusta ir a la escuela de música porque por los compañeros y por los profesores. Me gusta ir a la escuela de música porque es un hogar diferente para mí. Ahí fue donde comencé con mi instrumento y donde hubo profesores que me motivaron a seguir con ello y, a día de hoy, pues ya me estoy planteando si dedicarme a ello profesionalmente. Recuerdo mi paso por la escuela como una experiencia totalmente enriquecedora, puesto que me permitió crecer tanto dentro como fuera del escenario, como músico y como persona de la mano de grandes profesionales que acabaron convirtiéndose en mi propia familia y que han estado ahí siempre. Rodeada de personas que compartieron la misma afición que yo y que me dejaron ser yo misma libre de complejos e inseguridades. Adoraba la escuela de música porque la música es una parte importantísima tanto de mi vida como de mi personalidad. Allí no solo podía aprender sino también compartirla con otros niños que, al igual que yo, sentían esa misma pasión e interés por la música. A pesar de que es un camino un poco duro para un niño, merece muchísimo la pena. Entre otras personas, Chabela fue la primera persona que me inculcó qué era la música, por qué era guapa la música y qué tenía la música a mí para hacerme explicar. Con Chabela y con Amaya era feliz. Me siento orgulloso de cómo me preparó Amaya para mi prueba de violín. Luego lo que hizo Mariluz por mí fue flipante. O sea, es que le llevo la vida por estar en el conservatorio. Me gustó mucho ir a la escuela de música porque aprendí muchas cosas, los profesores eran muy buenos e hice muchos amigos. Me gusta también ir a la escuela de música porque allí aprendo a tocar violín, aprendo cosas nuevas. Me acuerdo de esto hace muchos años, pero las clases de colectiva de la escuela cuando tocábamos todos juntos. Y bueno, todas esas pequeñas cosas que al fin y al cabo te hacen seguir y cogerle un amor a la música que merece la pena. Porque los profesores son muy buenos, te enseñan a tocar un instrumento, pero sobre todo a amar la música. Además, también te sientes querido por ellos porque no solo te tratan bien y te quieren ayudar, sino que sientes que te guardan afecto aunque pase el tiempo. Tengo muy, muy buen recuerdo de mis profesores y de mi escuela. Porque me siento muy bien, juego con mis amigos, hago nuevos amigos y aprendo cada día cosas nuevas. Mis momentos favoritos fueron cuando estaba en concierto con mis profesores y cuando estaba en clase con mis amigas. Me gusta ir a la escuela de música porque allí aprendo muchas cosas y me lo paso muy bien. Gracias a la escuela de música y sobre todo a los magníficos profesores que tuve allí, me he dado cuenta de que la música es una de las pasiones de mi vida, si no la mayor. De hecho, jamás he dejado de practicar y creo que nunca lo veis. En mi primera actuación, mi primer concierto y ahí estaba con ocho añitos y luego, bueno, esto ya fue en el último curso de música, aquí estoy con Saúl. Recuerdo con mucho cariño mi paso por la escuela de música porque no íbamos simplemente a clase, nos lo pasábamos genial. Quería agradecer toda la labor que hicieron mis primeros profesores. Gracias a ellos hoy tengo la suerte de dedicarme profesionalmente a la música, en particular gracias a mi profesora Maricruz. Y animo a todo el mundo a que deje de lado el miedo y se deje llevar un poco más porque todos, de una manera u otra, podemos hacer música. Me dio la oportunidad de volver a retomar esos estudios, gracias a todos los que me ayudaron, especialmente mi profesora Maricruz, pero, bueno, Saúl, Fran con su orquesta. Yo os animo a todos, a Saúl, a Maya, a Maricruz. Si vierais a vuestros alumnos de entonces hoy en día tocar, quedaríais, bueno, muy, muy satisfechos de que vosotros empezasteis ese proceso. Me gustó mucho, primero, porque me acercó a este mundo, me introdujo en el mundo de la música, segundo, pues por todo lo que me enseñó, y tercero, pues porque me acercó a personas que han sido súper importantes en todo lo que ha sido mi trayectoria hasta ahora. Además, me gustaría dar esas gracias a mi profesora de violín, Maricruz, al director de la orquesta, Saúl, por lo que nos lo pasábamos siempre, y pues a todos los profesores y profesoras de la Escuela de Música por hacerte esa experiencia una experiencia inolvidable. Aunque salgamos de allí siendo muy pequeños, todo lo que aprendemos en la Escuela de Música queda para siempre y ese primer contacto cuando somos niños quizás sea el más importante para tirar para adelante y acabar siendo unos grandes músicos. Quiero saludar a mi profesora Maricruz, que tuvo tanta paciencia siempre, y a Saúl también, y a Maya. Espero que estén un poco orgullosos de mí y yo estoy súper agradecido con ustedes. Espero que os cuidéis mucho y que sigáis educando a jóvenes músicos. Que de verdad que merece muchísimo la pena. Ese esfuerzo extra que dedicáis después va a tener su recompensa, tanto si os dedicáis como si no os dedicáis a la música. Un beso y, bueno, también un abrazo muy fuerte para Maya, sobre todo. El haberme apuntado a la Escuela de Música de Oviedo me ha aportado muchísimo y por eso quiero daros las gracias a todos los que me habéis ayudado en un momento u otro a aprender cosas y, sobre todo, en especial a mi profesora Amaya y a mi director Frank. Un beso muy grande a los dos. Espero que por muchos años más. Me gusta ir a la Escuela de Música porque mis profesores son los mejores. Lo recuerdo no como una obligación, sino como algo muy feliz. Te lo pasabas bien, estabas con tus amigos, aprendías cosas nuevas y guardo muy buenos recuerdos de todos esos años y, desde luego, si alguien me pregunta si se debería estudiar música, vamos, mi opinión es por supuesto. Ir a la Escuela de Música me gusta mucho porque he conocido muchos amigos y me ha ayudado a aprender más sobre la música, a aprender lenguaje musical y me gusta mucho. Me gusta mucho la Escuela de Música porque los profesores son muy majos y puedes hacer muchos amigos. Estoy encantada de pertenecer a la Escuela Municipal de Música de Oviedo y de haber conocido a mi profesora Mari Cruz, que me aporta muchísimo, me comprende, me motiva, me transmite alegría y nos divertimos juntas. Me gusta la Escuela de Música porque entró a formar parte de mi vida en sus orígenes cuando empezaron a ir mis hijas, hace ya 24-25 años, y me gusta tocar el violín porque aspiro algún día a poder tocar el violín con ellas. Son recuerdos de tareas de solfeo, dictados, clases de coro, los recuerdos de los nervios antes del concierto, que tu profesor siempre te animaba, pero la mejor recompensa pues siempre eran los aplausos y los de tu familia y amigos. Significa pues un grupo de amigos con los que compartías una afición por la música, también mucho tiempo y muchas risas. Los profesores que sobre todo te enseñaban que realmente hacían disfrutar de la música de una manera divertida y distinta. Me gusta la Escuela de Música porque aprendo mucho con mis profesores y las clases son muy divertidas. Hay unas profesoras muy simpáticas y unos compañeros buenos. Voy a la Escuela de Música porque desde que tenía 4 o 3 años me gustaba mucho la música y a los 5 o 4 vine aquí y ahora estoy en primer instrumento tocando el violín. Porque cuando voy a ir me siento más cómodo que aprendiendo solo en mi casa. Gracias. 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 Gracias.